Daniela Pantano está viviendo un gran momento, por un lado protagonizando Solo quiero que me amen, de una idea propia en el cual se mete en la piel de Marilyn Monroe pero además tiene que ver también con el reestreno de una super obra multipremiada como es Ni con Perros Ni con Chicos que reestrenan el Espacio Callejón y que ella coprotagoniza junto a Omar Caliquio y Laura Oliva. Trené el domingo, Solo quiero que me amen, ahí en el cultural San Martín así que feliz, muy contenta. Realmente yo no la estoy imitando porque sería muy pretencioso imitarla a Marilyn. Estamos haciendo como una composición de una mujer que cuenta una historia pero no es una imitación porque yo soy actriz y no soy imitadora, claramente. Pero bueno, nada, me atraviesa todo lo que ella vivió, yo estoy contando su intimidad estoy contando la parte más densa de su vida, la parte glamorosa del show business. Ella quería eso, que la amen, que la quieran, quería formar una familia, quería ser reconocida como una actriz un poco más seria, siempre la tomaron desde otro lugar y bueno, yo como que trato de humanizarla y reivindicar un poco de algunas cosas que la gente tiene o ni la sabe. Y ahora nos vamos a ensayar de acá, Ni con Perros Ni con Chicos. Reestrenamos ahora el lunes 19 a las 21 y no, feliz. El otro día hicimos toda una pasada de la obra y es revivir esa obra tan hermosa y tan de esa época, esas historias, esos personajes. Es un placer volver a hacerla. Y en el espacio Callejón se da algo también muy mágico, muy hermoso por el mismo espacio, ¿viste? Y utilizamos todo desde las escaleras, toda la parte de arriba, se creó otra cosa. Y no usamos mix, eso está buenísimo, porque la misma sala ya tiene una acústica que es genial. Así que, no, no, va a ser una apuesta distinta, pero conservando toda la esencia de Ni con Perros. ¡Gracias! 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 Gracias.